hola a todos cómo están espero que se encuentren muy bien en el título del vídeo vamos a estar trabajando con nuestras ramitas tejidas que son el complemento ideal para nuestros ramitos de flores ahora para lo que es de año que tengo un buen de flores tejidas y les decía son el complemento ideal para nuestros ramos de flores para ahora el 14 de febrero y por supuesto para el de las madres ahora sí que son ideales para cualquier ocasión y bueno para esto vamos a estar utilizando un poquito de laza en color verde yo estoy utilizando sinfonía utilizamos bien bien poquito que se nos lleva material voy a utilizar también un poquito de silicón frío yo utilizo esta marca pega muy rápido pega muy bien y la verdad es que no he tenido ningún problema con ella para la hilaza voy a estar utilizando disculpen mis manos llenas de pegamento les decía vamos a estar utilizando un gancho de calibre 2 milímetros por supuesto nuestras tijeras que no pueden faltar y voy a estar utilizando palillos de estos que son para brocheta yo los compré en walmart no recuerdo exactamente el precio pero no son caros costaron como unos 35 pesos la bolsa y trae 50 piezas la verdad está bastante bien el calibre me gusta porque no son gruesos y aparte tiene esa punta puntiaguda que nos va a facilitar un poquito más nuestro trabajo y bueno me parece eso sería todo y vamos a comenzar vamos a iniciar entonces y vamos a trabajar con lo que es la hoja y para esto vamos a estar trabajando con cadenas voy a contar un total de nueve cadenas y vean ahí están mis nueve cadenas y voy a empezar a trabajar en la segunda después del gancho que es esta que tenemos aquí voy a hacer puntos altos que son estos que tiene doble sacada vean me quedan tres en el gancho tomo hilo me quedan dos tomo hilo y me queda ok voy a hacer tres de estos uno en cada cadena ahí está ahora voy a hacer tres puntos medios que son estos que igual llevan lazada metemos a la cadena me quedan tres pero voy a tomar hilo y lo voy a sacar completamente vamos a hacer tres puntos medios igual uno en cada cadena y ya únicamente me quedan las últimas dos cadenas voy a ponerle un punto bajo en cada una y ahí está así es como nos estaría quedando ok esta sería la primer mitad de lo que es mi hoja voy a ponerle un punto medio aquí en la última cadena después voy a ponerle un punto bajo igual en la misma cadena y de esta manera me estarían quedando tres puntos aquí en la última bien ahora vamos a continuar y voy a estar haciendo lo mismo que hicimos aquí abajo de este lado si ya hice mi punto bajo quiere decir que sigue otro más en esta parte de aquí después siguen tres puntos medios aquí en la última cadena voy a ponerle otro más igual en punto alto igual en punto alto y voy a cerrar aquí así con punto deslizado ahí está de esta manera también me estarían quedando tres puntos en la última cadena tres puntos altos y tres puntos en esta última de acá también ok voy a hacer cadenas le voy a poner más o menos unas cuatro aquí las tengo y vamos a cortar el hilo estas cadenas que le estoy dejando son para enrollarlas en lo que es el tallo y darle un poquito más de firmeza a lo que es mi hoja ahora acá tengo lo que es el gráfico en dibujo se utiliza un poquito más sencillo pues aquí te lo voy a estar dejando algunas personas a veces más fácil y más complicados realmente no es difícil leerlos aquí yo les estoy poniendo qué significa cada dibujito y pues si es bastante bastante sencillo ok entonces vamos a trabajar un total de cinco hojas y vean aquí están mis cinco hojitas listas y terminadas ok para lo que es el palillo voy a estar utilizando estos que tengo por acá nosotros los compramos en walmart no recuerdo exactamente el precio pero trae un montón de piezas y lo que más me gusta es que no son muy gorditos porque como los vamos a forrar todavía tienden a crecer un poquito y aparte como son para brochetas traen una punta puntiaguda que cuando trabajamos en flores como lo que son los tulipanes pues es más sencillo introducirlos a lo que es la base de la flor si tienes una punta puntiaguda como es para pegarlo voy a estar utilizando este silicón líquido este silicón líquido es de muy buena calidad pega muy rápido pega bastante bien y este pues es básicamente lo que siempre utilizo en mis proyectos yo prefiero utilizar el silicón líquido a silicón caliente y bueno vamos a estar colocándolo aquí en lo que es la punta voy a iniciar en esta parte de aquí voy a colocar mi primera hojita voy a ponerle un poquito más de silicón para que pegue muy bien y voy a empezar a enrollar ok ya que avance un poquito voy a colocar mis otras hojas una en cada costado voy a poner una que así y si quieren podemos bajar un poquito más y poner la otra por acá voy a ir colocando goma y voy enrollando y 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